Hola, mi nombre es Walter Costich, vengo de Neuquén, Argentina. Estamos acá en Plaza Las Américas, donde hay un mar de olores. Frutas, flores, detergentes. Y vamos a... ¿A dónde conseguís cordones? Para allá. Me dijeron que acá las personas tienen muy buen olfato, vamos a ver qué tan cierto es. Elegite un vasito, ¿a qué te parece? Café. Efectivamente, café, muy bien. Café me recuerda a mi tierra. Cebolla. Cebolla. Este es cebolla. Cebollita. Puede que se hayan mezclado los sabores, puede que se hayan mezclado, pero es esencial. Cebolla de vainilla. Me huele como al corojo. Ay, es bueno para la alimentación. Uno le hace un pequeño ojero, ahí está. No lo identifico. ¿Y a qué le parece? No está ninguno. A ver, me permite. Todos son iguales. ¿Eso está después de esta cosa? Puede sacarlo, si quiere probarlo, puede probarlo. ¿Puede cebolla y huevo? Cebolla. ¿Alguna otra? ¿Esto no es veneno? No, no para nada. Esto es todo muy rico en nutritivo. No, digo yo porque nadie sabe. Cuidado acá es como un pollo. Esto es como un cafecito amargo. Muy bien, un cafecito amargo. Y decime, ¿cuál es el que más te gustó? El segundo. El condimento con la comida. El segundo, el condimento. ¿Y qué es lo que te gustó del condimento? No, es que es condimento con la comida. ¿Qué es lo que te gustó del condimento? ¿Qué es lo que te gustó del condimento? ¿Ajo? ¿Ajo? Sí. ¿Como naranja? ¿Como naranja? ¿Aracata? ¿Cómo es? Es raíz esto, ¿no?